y estamos donde hay sombrero amigo mira todos los sombreritos que hay y baratos 6 dólares 8 dólares hay de todo y ah y y y y y y y vamos al remate de Modesto amigo, aquí están los ponis me da ganas de montarlo pero no aguanta amigo hay tres por veinte orale aquí la gasta tu papa la queda a treinta vete a tres un poco cuarenta se me voy a participar cuatro las cuantas aquí estamos al remate de Modesto, amigo aquí hay muchas cosas vaya a ver otra vuelta, al rato regresamos allá hay sombrero, mira puro sombrerito y comida ahí está la lima a ver pues fíjate cuál está bueno ahí un grande para que mira esas están mojosas pero no se han usado no grandes no se han usado esas sí esos ya están usados a ver a ver los grandes esos no se han usado mira otro, otro que está abajo ¿qué precio tienes? un dólar un dólar por llevar una lima amigos y esa lima cuesta no le va a servir de mucho no le va a servir de mucho no le va a servir de mucho gracias a mí a cinco nos va a servir de mucho ¡Suscríbete al canal! 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 Que puedo encontrar aquí amigos Bueno pues amigos Aquí dejamos este video Les doy las gracias a todos los que miran el video Y suscríbase Aquí al canal Trabajo de campo